Cuando la tarde la anguidez enrenace en las sombras en la inquietud los cafetales vuelven a sentir el chatristo canción de amor de la vieja molienda en el espargo de la noche parece que me Cuando la tarde la anguidez enrenace en las sombras en la inquietud los cafetales vuelven a sentir el chatristo canción de amor de la vieja molienda en el espargo de la noche parece gemir una pena de amor, una tristeza lleva el santo Manuel en su amargura pasa el resto de la noche y moliendo café Baila consentida, como baila negra moliendo café, te tendríamos amor moliendo café, cuando la invito a gozar moliendo café, ella lleva su molino moliendo café, muelde, muelde, molinera moliendo café, que como goza molinera que cuando muelde el café, que cuando muelde el café morindo café baila Unterschiede,ачudez, baila navidad toda la noche minga minga ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!